En ejercicios de larga distancia de más de una hora de duración, durante la carrera es importante que tomemos entre unos 30 y unos 60 gramos de hidratos de carbono por hora. Eso equivale a la toma de bebidas isotónicas de entre medio litro y un litro cada hora. Luego, otra opción, podríamos consumir barritas energéticas o incluso si queremos algo de frutos secos durante la actividad física. No deberíamos pasarnos de cantidad ya que el exceso de fibra de los frutos secos puede perjudicarnos. Posterior a la media maratón es importante rehidratarnos bien y tomar una comida bien rica en hidratos de carbono y proteínas para recuperar toda esa pérdida de glucosa que hemos gastado durante la actividad física.